Valente Pérez me dijo que el nombre era muy bonito, inclusive me regaló la historia de Canek. Se trata de un indio maya, de un calvillo maya que se rebeló contra los españoles, así como Canek. Ahorita actualmente se revela contra los luchadores técnicos y los luchadores americanos que vienen a México. Aquí estamos en el torneo, una cita esperada, ansiada por los asesinados, pero sobre todo por este hombre que ven aquí precisamente a la izquierda de sus pantallas, el gran Canek. La noche de la revancha y ya empezó a dar a frutos ese rencor que tiene Blue Blazer contra Canek la noche de la revancha, porque Blue Blazer considera que fue injusto, injusto que haya perdido precisamente su ayudado, su ayudado que era el gigante Warren en otra noche memorable aquí en el torneo de cuatro caminos. La revancha concebida precisamente por Canek. Máscara contra máscara, señoras y señores, pocas veces se puede dar el lujo Canek, pocas veces da más bien el lujo Canek de exponer su máscara y esta noche tenía que sacar el honor ante el público, ante ese reto que lanzara Blue Blazer en una intromisión totalmente fuera del reglamento que motivara su descalificación, más bien la descalificación de su ayudado que era el gigante Warrior, cuando aparentemente tenía vencido al mexicano. Pero la verdad de las cosas es que surgieron muchas cosas raras, unas situaciones raras, y esta noche por eso estamos viendo esta sensacional lucha de revancha, máscara contra máscara, algo muy especial en el panorama luchístico mexicano, Blue Blazer frente a Canek. En esta segunda caída está sacando la casta el canadiense, el hombre de azul, todo el de azul, porque vaya que sin la primera tuvo oportunidad Canek prácticamente de destazarlo, no lo dejó de ir vivo, pero sin embargo le dejó algunas estaminas. Aquí está la gente entusiasmada, está definitivamente con Canek. Han venido esta noche a ver la coronación de esa revancha, ahí está la gente respondiendo con cartelones por todos lados, el grito para animar a su ídolo, el gran Canek, este mexicano, que normalmente es el que viene a probar a todo extranjero de peso que tiene apariciones en los cuadriláteros mexicanos. Aquí al fresero haciendo indicaciones a Blue Blazer, Blazer tiene contra la lona al mexicano Canek, se envió muy a tiempo, pero cansadísimo, agotado, se encuentra allá a Canek. Y otra proyección más, de esas que ablandan, que duelen y que prácticamente aniquilan. Viene la cruceta combinada haciendo el giro, ahí Blue Blazer, vaya castigo, aunque lo niega Canek, hay castigo sobre la pierna. Sin embargo, ven ustedes la fortaleza sensacional, lo que produce el trabajo en el gimnasio rompiendo ahí la llave de Blue Blazer. Pero no puede impedir el vuelo y el rodillazo con todo y los 150, 140 kilogramos de Blue Blazer. Una cerradora pasiva invertida que intenta ir sobre la columna de Canek. Canek se defiende, dice que no, Blue Blazer está pidiendo las limitaciones del fresero. Hay castigo, vamos a observar con atención las manos de Canek. Lo tiene muy castigado y ahí en el giro se aprovecha. Se vean ustedes, prácticamente lo dejó sin posibilidad de respiración a Blue Blazer. Y ahora lo proyecta hacia atrás en forma sensacional, Canek. Vaya que sí es un hombre poderoso el mexicano. Ahí está, recibiendo indicaciones de los Econ, del Popes y Tetris. Y Canek, con muchos trabajos, está tratando de continuar a una quebradora que no tiene efectos determinantes. Una, dos y aquí rompe Canek. Ya nos habíamos percatado que la quebradora le faltó técnica a Blue Blazer para quitarla como lo hacía precisamente el médico asesino. Bueno, vuelo perfecto de Blue Blazer. Ahora viene a intentar la plancha y prefiere caer encima y castigar el cuello de Canek. Una, dos y a punto estuvo ahí Carex de perder esta segunda caída. Vemos a Blue Blazer muy entero como que está pagando precisamente el precio Carex de haberlo dejado vivo en la primera caída. Y eso implica que esté recibiendo castigo innecesario Canek en esta que es la clave. Otro intento ahí de proyección buena de parte de Blue Blazer. Lo acomoda prácticamente, lo pone en un lugar específico. Y vean ustedes 140, 150 kilogramos volar por encima del torre de cuatro caminos. El castigo a los riñones tremendo de Canek. Y ahora la plancha ha llegado. Una, dos y rompe muy a tiempo Canek. El tercero muy vivo, muy cerca de las acciones en esta lucha de máscara contra máscara. Y vean ustedes a la gente que ha tiborrado prácticamente el torre de cuatro caminos. Con muchos trabajos ahí saliendo Canek. ¡Qué difícil posición! Una, dos y tres y se empata señoras y señores. La segunda ha sido para Blue Blazer. La última ha sido la última, dos y se empata, muy grande, una última ha sido pararatos. Una enormeminumen de expectación, señoras y señores. Para esta, la tercera y definitiva caída. Muy lastimado se encuentra ahí Canek, que no había terminado de atenderlo. precisamente el Potipithecus a Cané cuando Blue Blazer, a invitaciones del frecero reinició la tercera caída aprovechando esta situación hemos muy disminuido a Cané bueno, pues es la lucha libre todo se vale hasta cierto punto y ahí aprovechó y lo sigue aprovechando continuó haciendo Blue Blazer el Canadín máscara contra máscara una lucha sensacional que tiene reunido a una buena veintena de miles de aficionados aquí en el torre de cuatro caminos un intento de quebradora defectuosamente ejecutada pero de todas maneras el castigo es tremendo sobre la espalda de la columna vertebral de Cané empezó la plancha a medio de salir Blue Blazer pudo zaparse más o menos con fuerzas de flaqueza Cané otra proyección de las que repetimos quitan muchísima energía y ve nada más cuánto polvo se levanta aquí el este enlonado del torreo de cuatro caminos sigue la gente metida de lleno apoyando a Cané ahí lo proyecta queda medio lastimado pero gracias a su gran agilidad y ahí perdió la noción de la distancia del tiempo pero sorprende a Blue Blazer quien se había dormido en sus laureles le cae tremendamente y la plancha para el uno dos y tres en forma sorpresiva y sensacional Cané que es el triunfador ha vencido en esta lucha dramática de máscara contra máscara y la gente obviamente feliz con el gran Cané vamos a ver nuevamente aquí la repetición el vuelo tomando desprevenido totalmente a Blue Blazer ya decíamos que de todo se vale aquí aprovechando que Blue Blazer se estaba colapsando de su victoria aparentemente frente al público la patada voladora inversa en la lucha sobre Blue Blazer después de esta plancha que fue definitiva bien toda la humanidad de Cané los 130, 125 kilogramos del mexicano para que en este momento veamos escuchemos escuchemos el sonido local Owen Clark originario de Canberra Owen Clark originario de Canberra